Ser portero de fútbol no es tarea fácil y exige mucha confianza, responsabilidad y decisión. Aún así, ya sea por la tensión del momento, el agotamiento acumulado o la mala suerte, algunos guardametas son víctimas de goles que jamás hubiesen creído posibles. Estos tantos, en la mayoría de los casos vistos desde fuera, son bastante graciosos, al contrario, seguramente, de lo que ellos sintieron, ya que no es fácil encajar unos goles tan humillantes como los que vamos a ver a continuación. Y es por esto que en este vídeo os mostraré 10 errores muy lamentables de porteros de fútbol. 10. El descoordinado Si bien es cierto que un mal día lo puede tener cualquiera, lo de este guardameta llega a niveles de humillación bastante sorprendentes, cuando, en una jugada en la que parecía que todo estaba controlado, el guardameta no consigue literalmente hacer pie con bola. Hasta que, bueno, ya veis lo que sucedió. Sin duda alguna, la vergüenza que debió sentir en ese momento este desafortunado portero no está pagada, ya que su despiste le llevó a ser el hazmerreír del partido opacando cualquier buena atajada que hubiese hecho antes. 9. La medición errónea En este vídeo vamos a ver lo importante que es saber medir las distancias, especialmente cuando eres portero, ya que si este importante factor te falla, no hará falta más que lanzarte bolas altas para colarte goles como si fueras un colador. Así lo demuestra este guardameta al que la pelota le pasó por encima de la cabeza fácilmente ante su atónita mirada para que, tras esto, el delantero con un sutil golpe de cabeza acabase metiendo la bola hasta el fondo. 8. El manos de mantequilla Es de vital importancia para un arquero disponer de unas manos firmes con las que atrapar el esférico y que no se escurra. En resumidas cuentas, todo lo contrario a lo que hace este portero cuando, tras recibir un disparo en largo de un jugador, sus manos de mantequilla le hacen resbalar el balón hacia un lado, entrando en la portería ante la mirada de todos. Su reacción ante tal humillante escena no fue otra que taparse la cara con las manos o al avestruz metiendo la cabeza bajo tierra. Y no es para menos, ya que si no se hubiese movido, es muy probable que la pelota se hubiese ido fuera. 7. El piso El plan sin fisuras La típica jugada de dejar que el balón salga por la línea de córner para sacar de puerta es un clásico en el fútbol, aunque no siempre sale bien. Y esta es una de esas ocasiones, ya que aunque el portero trató de proteger el esférico hasta que cruzara la raya del final del campo, el habilidoso delantero con el que se topó tenía otros planes y con un ágil golpe de tacón logró robarle la bola quedándose solo frente a la portería y encajándole un gol que no se esperaba. 6. El acróbata En defensa de este desafortunado portero, he de decir que esta desastrosa parada que realiza, en la que acaba chocando de boca contra el césped y dando la voltereta, no es del todo culpa suya, sino que en realidad fue más bien un accidente, ya que de hecho fue el delantero atacante el que ligeramente metió la pierna en su camino haciéndole perder el equilibrio y dejándonos una escena cuanto menos impresionante de ver. Por suerte y aunque al parecer se hizo daño y tuvo que ser atendido por los sanitarios, ya que arrastrar la boca por el césped no es plato de buen gusto, todo quedó finalmente en un susto. 5. El amago de despeje Aquí podemos ver la prueba de que ni los mejores porteros del mundo se salvan de cometer errores garrafales. Y es que este portero que estamos viendo cometer este fallo atroz no es nada más ni nada menos que el legendario portero bufón. A su vez el rapidísimo y avispado delantero, por supuesto no desaprovecha la situación, logrando adelantarle a la carrera y consiguiendo colarle un humillante gol a esta leyenda viva de la portería. 4. El confiado Este portero parece que sabe lo que hace y lo tiene todo controlado, pero lo que no tiene es ojos en la nuca y esto lo sabe bien el jugador atacante que se había quedado rezagado tras la portería, por lo que aprovecha el exceso de confianza de este guardameta para atacarle por la espalda en un despiste, robarle la pelota y marcarle un humillante gol que recordará toda su vida. Así que ya sabéis, si alguna vez os toca ser porteros, recordad mirar atrás antes de soltar la pelota, ya que de lo contrario os podría pasar lo que a este confiado arquero. 3. La celebración precipitada Esta es la razón por la que celebrar las cosas antes de tiempo es siempre una mala idea y es que tras una excelente atajada este portero pensó que ya había hecho lo suyo y se podía ir tranquilo para casa hasta que al darse la vuelta se dio cuenta de que la pelota seguía rodando y había entrado en la portería. El que sí que se dio cuenta de todo fue el tirador desde luego quien señalaba insistentemente al árbitro que la pelota había entrado a pesar de la parada del portero a lo que éste asintió. Después de esto, el tirador comenzó su celebración mientras el arquero aún seguía preguntándose qué diantres había pasado y por qué había sido gol si él había parado la pelota. 2. El paradón fallido Este sería un tremendo paradón si no fuera porque el portero estaba a varios metros de la portería así como por su lamentable aterrizaje de boca contra el terreno de juego. Y bueno, salvar la bola la salvó aunque eso sí dejándosela preparada al rival para que éste tras un magnífico pase a otro compañero le acabaran colando un gol cuanto menos surrealista ante todo el equipo que sólo pudo echarse las manos a la cabeza tras observar esta lamentable actuación. 1. El bache En ocasiones no todo depende de nuestras habilidades sino que la suerte es un factor clave y si no que se lo digan a este guardameta cuando al tratar de detener lo que era un disparo raso fácil de capturar un bache en el camino desvió la dirección de la pelota golpeándole en la cara y entrando en la portería. Desde luego un verdadero golpe de mala suerte para este arquero al que poco le faltó para reventarse la nariz contra la pelota pero que nos dejó uno de los goles por desnivel del terreno más sorprendentes que se hayan visto en el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!